Desde disparar a civiles desarmados hasta pelear con adolescentes, estos hombres de azul son una amenaza en las calles cuyo reinado de terror está a punto de acabar. Cuando una madre llamó al 911 para informar daños a la propiedad en su hogar, no tenía ni idea de que iba a tener una vista de primera fila de este oficial payaso en acción. Todo comenzó el 27 de febrero de 2017, cuando el agente de policía de Springfield, Samuel Rosario, llegó y se encontró con Robert Humes, un joven de 19 años. Cuando el adolescente dijo que quería presentar cargos contra su hermana, el policía montó la madre de todas las rabietas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos, hermano? ¿Qué pasa? ¿Tú oENCE? ¿Qué pasa? ¿Hero o menos? ¿Qué pasa? ¿Étienes? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿E000 o entendemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿En serio? Prensión. ¿En serio? ¿Apensamos? ¿En serio? ¿Apensa? ¿En serio? ¿Apensas? ¿No? No lees No, I didn't see it. ¡Se went that way? You want to see if you can find her? I mean, we got at least criminal damage. She at least get two charges. And don't give her both charges, I want both your badges. Well, you know what, no offense, but if you're going to hear... Okay, keep walking then. Keep walking then. Yeah, first of all, you're not a police officer, right? Did you go to law school? Did you go to police officer school? Do you have a badge? Did you go through the academy? So you went to court once or twice, so all of a sudden now you know the law. First of all, don't tell me how to do my job, all right? I just got here. You don't even know me. If you want to do something, do something, son. Little kid, you call me over here and then you're trying to threaten me, son. I ought to slap you on some silvers and take you down the county. That's what I got to do, because what you going to do? False arrest? False arrest? You didn't just point that stick at me? You see that red dot? It's on. It's on. It's on, which is scary. I ain't scared. Sure. Sure. No, you watch what you say. You watch what you say. You watch what you say, kid. I don't know who you think you're talking to, but, Paul, you don't talk to me like that. You understand that? I'm here to help you. Before I even got here, you're like, y'all my ****, they ain't gonna do ****. I just got here. Y'all my ****. You. I'm right here, my ****. Rookie. I'm right here. You're a rookie. Shut up. That's police brutality. Is it? Yeah. Is it because you went to court once or twice? What do you mean? I don't know. Como si eso no fuera suficientemente malo, el oficial de 35 años empezó a burlarse del adolescente. Find her. She's gonna be arrested for criminal damage. Did she hit you today? You mean you put your own hand? Shut the **** up. Did she hit you today? I'm not a ****. You watch your **** mouth. I said, well, I'm going to go. As soon as I put my hands on your ****, so I ain't know how it's gonna go. I'm not even gonna take you to jail. I'll give you the freedom of that. Man, you a ****. You want to put one or two? I called you out here for my purpose, and you and my son are, come on now, really? Well, first of all, your son's got a **** mouth on him. Yes, he did. I know it, dude. Yep. I know it. And now I can see why your daughter's acting all out of control. You want to throw some hands, man? We can throw some hands, and I won't even arrest you, man. I'll let you go right in there. Uh-oh. Like, I've never heard that before. I have your badge. I mean, you just pushed me. I mean, I watched that number. I pushed you? Yeah, you pushed the **** on me, dude. Oh, really? I watched that number. So you scared now? No, I ain't scared. Is that what it is? I watched your number, though. I pushed you once, and you scared. That's why you **** on me. You scared. My camera is on. Now it's on me. My camera has been on. What do you want me to do for you to put some hands on me? Just come back over. You want me to put my pistol away? You want me to put my badge away? Just come back over without your uniform. I told you. I'm not even going to tase you. I'm not even going to mace you. I'm going to give you these hands, and you're still going to run your mind. You're still scared. Dude, I'm done with you, dude. If you ain't going to throw hands, then shut the **** up. I can't. Come back over with this ****. Sin embargo, lo peor estaba por venir antes de que alguien supiera qué estaba sucediendo. El policía se lanzó hacia Robert y comenzó a golpearlo. He's good. He's good. He's good. Don't do it. Don't do it. Don't do it. The rookie shot first. Hey, that's not bad. You all right? Put your hands on your back. Put your hands on your back. He's good. Don't do it. Don't do it. All right. Run you out. Hold on. What the ****? Don't arrest him. Don't arrest him. Don't. See, I thought it was going to be a one-on-one. What type of **** is that? My partner didn't do nothing. Man, what's up? You're scared. What's up? You got the chance. Like I told you, dude. You ain't about that life, kid. Like I told you. Like I told you, you ain't about that life. Now go inside. Like I told you. Go inside. We're down here. Man, why don't you let me slam that ****? I'm not involved, man. Why don't you let me slam that ****? Don't talk to me, okay? Put my hands on my back. Don't talk to me. Don't, don't talk to me, man. Samuel estaba metido en la vida de la calle porque iba a obtener mucho más de ella. No solo fue expulsado de la fuerza, sino que también fue acusado de mala conducta oficial y agresión, de modo que recibió 24 meses de libertad condicional. No sorprendió que el agente figura paterna estuviera pasando por un divorcio y bebiendo mucho en ese momento. Sin duda, perder tu trabajo porque dejaste que un adolescente enojado te sacara de quicio es bastante patético. Pero perder tu trabajo porque pierdes la calma es igual de infantil. Pero antes de eso, el 1 de julio de 2022, el oficial Matthew Nutt detuvo un vehículo por no mostrar sus placas. No, 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 no. Mientras que la parada de tráfico comenzó entre risas, no permanecería así por mucho tiempo. El hombre en el asiento del pasajero, Terry Robinson, tenía una orden de arresto y estaba a punto de tener un día para el olvido. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. We just talking about it. Okay. You guys brothers. We got about it. We got something, bro. Okay. I just didn't know what you want here. The thing right here. No, so honest man, you have, you have two warrants out of Santa Cruz. Okay. No, no, that's not me. That's not me, bro. That's not me. You made a birth and everything. No, 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 no Lidiar con tanta droga debe haber afectado al oficial, porque cuando Terry aún no se metía en el carro, el agente perdió el control y comenzó a golpearlo. Pero el oficial enfurecido aún no había terminado. Tomó un año, pero en abril de 2023, Matthew Nutt fue brutalmente despedido. Por violar las políticas de uso de la fuerza y acusado de un cargo menor de agresión por un oficial público. Es verdad que Terry no era un chico inocente, así que puedes pasar un poco por alto la actitud de la gente. Pero, ¿qué sucede cuando un chico inocente llama a la policía porque alguien lo amenazó y es él el arrestado? Si estás en Palm Beach y alguna vez llamas al 911, Bethany Guerriero es la última oficial con la que querrías lidiar. Pero Ryan Gould no lo sabía. El 9 de mayo de 2023, ese día, Ryan llamó a la policía después de que un hombre le mostrara una pistola. Pero una vez que Bethany llegó, comenzó a gritar como loca. ¿Qué pasa con la policía? ¿Cómo te haces? ¿Han touch pockets for me? ¿I no te haces? ¿Puedo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¿Quién eres? ¡Esto es el único modo de... No cometí un crimen. No me cometí un crimen. No me cometí un crimen. No me cometí un crimen. ¡Sí, sí! ¡Puede su arma en mí! ¡Puede su arma en mi! ¡Puede su arma en tu bolsa! ¡No me cometí un crimen! ¡No me importa! ¡Estás tan terrorífico! ¡No deberías ser un crimen si eres tan terrorífico! ¡Estuve aquí por 20 años! ¡Sí, sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Va a un lugar real! No poder decirle a Ryan por qué estaba esposado es una locura, pero espera a escuchar lo que dijo esta oficial a continuación. ¿Qué es la suspición? No necesitas ser en crimen. Sí, sí. ¡No necesitas suspición de un crimen! No, no lo hago. Sí, lo hago. ¿No sabes la ley? Por favor, explícate. No puedes simplemente ir alrededor deteniendo a personas randomas. ¿Puedo calmar? ¿Puedo calmar? ¿Puedo calmar? ¿Puedo calmar? ¿Puedo calmar si puedo calmar? No, no. ¿Puedo calmar si puedo calmar? ¿Puedo calmar si puedo calmar? ¿Puedo calmar? ¡Puedo calmar si puedo 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 cal me to jail right now take me to jail do it do it oh i will do it i'm ready to okay i'm ready let's go let's go i'm ready excuse me what's your name allow me to stand up what's your name no no negative doesn't work that way okay tell me what crime i'm here for it's fine don't worry about you are you're under arrest for what crime you have to give your name you're already on that's fine what crime though she's already got resisting arrest is a secondary charge that's a secondary it's not a secondary then take me to jail you are going to jail don't worry about it i got you let's go there's your supervisor that's fine i'm ready take me you can sit there cuando la oficial habló con el otro tipo estaba bastante claro quién tenía la culpa my wife called me this is where my you know my involvement started my wife called me that's your wife yeah okay um i was in the apartment in the grocery the way and she called me and said that there was a guy harassing her okay because it's that guy over there yeah um and so i just ran over here um and as soon as i got here he got out of the pool and started screaming um at you well at me and my wife okay what was he saying he was saying something like your wife is crazy she's she's crazy she's making me move i'm not gonna move and um that's kind of how it started it was just like you know basically probably insulted my wife um and but then he got out of the pool and started like you know like swinging his arms up and down okay i i feel